¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora tú lo ves mal, qué casual Que ya no tienes ganas de tomar mi mano en la calle por caminar Y ni siquiera por quedar bien tú me quieres besar Ya no te interesa estar conmigo De verano tienes que decirlo No matícate como me miras Todos tus te quiero suenan fríos Ya no te lo creo Que sientan lo mismo Ya no se te andó con viernes juntos Te das importancia a otros asuntos No estoy dentro de tus prioridades Ya no estoy para medias verdades Para qué fingirlo No tienes que decirlo Se acabó Lo bonito Ya no te interesa estar conmigo Ya no te interesa estar conmigo De verano tienes que decirlo No matícate como me miras Todos tus te quiero suenan fríos Ya no te lo creo Ya no te lo creo Que sientan lo mismo Ya no se te andó con viernes juntos Le das importancia a otros asuntos No estoy dentro de tus prioridades Ya no estoy para medias verdades ¿Para qué fingirlo? No tienes que decirlo Se acabó lo bonito Si se hagan de vos Es gracias a ti Tú eres lo único que necesito Para ser feliz Contigo y con nadie más Es con quien yo quiero estar Me has enseñado que lo más importante No se puede comparar Con un beso sincero Un amor verdadero Como el que me das En las buenas y en las malas Voy a estar siempre contigo Porque estoy muy convencido Que sin ti no lograré Encontrar lo que encontraré Cada vez que tú me besas Cuando nadie más nos ve En las buenas y en las malas Seré el primero que te abrace Cuando ya no tengas Cuando ya no tengas fuerza Voy a estar Para apoyarte Prometo que todos mis días Prometo que todos mis días Los dedicaré a cuidarte En las buenas y en las malas Voy a estar siempre contigo Porque estoy muy convencido Porque estoy muy convencido Cuando nadie más Cuando nadie más nos ve Cuando nadie más nos ve En las buenas y en las malas Seré el primero que te abrace Cuando ya no tengas fuerza Voy a estar Para apoyarte Prometo que todos mis días Los dedicaré a cuidarte En las buenas y en las malas No me cansaré de amarte Basta Llama, me buscas, me besas Y luego te marchas Sin decirme nada que somos Solo te retractas Sin decir palabras Cuando temas y vienes De nuevo que quieres Me tienes Más no puedo negarme A tus besos Tu cuerpo me enloquece Cuando besas Cuando besas mis labios Todo mi mundo se estremece Sin pensar yo te amo A pesar que no me perteneces Basta Basta De sentirte la dueña De mi corazón Ya basta Para ti un día soy todo Pero para el otro soy nada Basta Cuando te sientes Fingir Fingir que mi amor Para ti Que no soy lo que me haces Que no soy lo tuyo No me queda No me queda de otra Que amarte Y seguir esta farsa No me queda de otra Que amarte Y seguir esta farsa La tienes en frente Esperas Esperas pa' decirle lo que sientes Practicaste sin parar Frente al espejo Anda ve No tengas miedo Respira Tranquilo Que no vea Que es tan nervioso Y dile Lo que hemos platicado Entre nosotros Me toca ser En los tuyos Confiesale Que te mueres Por el día Que esta de noche Iría en tu cabeza Haz que se ría Con tus ocurrencias Yo se que si puedes Enamorarlas Solo se trata De tener Paciencia Te toca ser Y lo tuyo No más deja Que fluyan Las palabras Demuéstrale Lo mucho Que te encanta Sincerate Y verás Que es lo que pasa Tú puedes conquistar Sus sentimientos Arriesgate Y seguro Sé que ganas Te toca ser Lo tuyo Ya no hables Con tu mente Y ve Que la amas Te toca ser Y lo tuyo Confiesale Que te mueres Por el día Que esta de día Y noche En tu cabeza Haz que se ría Con tus ocurrencias Yo se que si puedes Enamorar Y nada Solo se trata De tener Paciencia Te toca ser Lo tuyo No más deja Que fluyan Las palabras Demuéstrale Lo mucho Que te encanta Sincerate Y verás Que es lo que pasa Tú puedes conquistar Sus sentimientos Arriesgate Y seguro Sé que ganas Te toca ser Lo tuyo Ya no hables Con tu mente Y ve Y dile Que la amas No se